Bienvenidos una semana más a Final Fantasy Brave S-Views Modo historia Bueno, vamos a recoger como todos los días Hemos vuelto a llevar las vacaciones para que se lo preguntaran Hermanos míos, porque todos los que vais a ver esto probablemente sea de la familia O casi, porque si no, no sé si podríais verlo Tendréis que estar suscritos, evidentemente, y tener la campana de notificación puesta Porque si no, por los métodos convencionales, nunca os llegaría un vídeo mío a vosotros Bueno, una vez dicho esto, vamos a recoger lo que nos den hoy Y a ver qué es lo nuevo que tenemos Y luego historia, porque esto es modo historia de Final Fantasy Brave S-Views Siete años llevamos ya aguantando intermitentemente a esta gente Haciendo una especie de juego de móvil Y luego, pues, digo especie porque luego juegas y les ha quedado esto Pero bueno, continuaremos Nos dan una figurita más Ya nos han dado otra la semana pasada, yo creo Al hacer la primera Y probablemente, pues con esas dos, pues tienes para subir Si tenías ya una, pues a subirla a S-Views 1 Aunque luego, puede ser que para el siguiente reinicio Cuando pase una semana Te encuentres que esa figura que tú creías tranquilamente que la habías subido a S-Views 1 Está en S-Views 0 y no tienes más figuras para subirla Eso también pasa, de hecho, muy a menudo En este juego Bueno, ayer Resulta que conecté mi tío de voz antiguo Y allí tenía una cuenta Aunque ya no funciona porque es un Android 5 No te dejan que funcionen estos tipos de Google y Android Con el por el mundo, ¿no? Aunque podría ser usable perfectamente Pues después de buscarme la vida y buscar la aplicación A través de algunas fuentes un tanto dudosas Pude volver a A jugar a Final Fantasy Bravest Views en mi antigua cuenta Que como os decía, nunca pasaba del nivel 184 Ha surgido un cambio Ahora no pasa del nivel 183 Puedo contrastarlo porque ayer mismo estuve jugando a él En mi antiguo tío de voz Con mi antigua cuenta Bueno, aquí vemos que nos están dando visiones oscuras Resultados de clasificación Puntuación 80.666 puntos Y clasificación 26.447 Bueno, no le hemos dado nada a visiones oscuras Bueno, de hecho, yo no sé si hemos hecho siquiera Alguna de visiones oscuras Me parece que un día sí las hicimos todas Por verlo, aunque no sé si salió aquí Si lo grabamos os lo hice yo luego En plan farmeo Aparte Bueno, aquí cerramos Julieta de recompensas Ya mismo vamos aquí Para que lo vea todo el mundo, ¿no? Todos los anuncios que nos tengas tú que dar Por la cara Y bueno, después de esta ironía Pues cogemos aquí las recompensas del directo Que ha habido otro directo, yo no me he enterado Si lo habéis visto y tenéis algo que comentar al respecto Pues podéis hacerlo en la caja de texto de los comentarios de este mismo vídeo Y así igual nos enteramos de algo que no nos hemos enterado Total, que por ver el directo los que lo hayan visto Porque nosotros, ya te digo que no Ni siquiera nos hemos enterado Ni nos enteraríamos jamás Porque no estamos suscritos a esa cuenta Y no creo que buscando Final Fantasy Brave Best Views Claro, igual en Youtube A ellos sí Le dan un espacio, ¿no? Ya que es la oficial Y la ponen por encima de otras que tengan más visualizaciones Pero bueno, como es la oficial En fin No nos hacemos más Para la sangre De esto y contamos lo que nos han dado Lápiz 500 Un ticket de unidad garantizada 4 o 5 en UV Que mayormente va a ser 4 o 5 Una cura de energía de 10 Por 20 Una perla de ascensión por 2 Y llave de ilustración de oro Evidentemente se habrá acabado ya el tiempo En el que podías subir las perlas de ascensión Y no te las cobraban, ¿no? Cosa por la cual En estos días del séptimo aniversario Pues hemos podido subir bastantes figuras Sin tener que andarnos preocupando De comprar perlas de ascensión, claro Si no, no nos hubiéramos podido subir nunca Sobre todo de las antiguas Vale, recibimos esto Y a ver qué más Nos dan una corona de maestro por 10 Pues eso está bien ¿Para qué va a ir nadie a buscarlas? Si te la dan así por morro Lógico, de todas formas Las habilidades que le puede despertar con las coronas de maestro Tampoco es que... Vamos... Es para unidades muy, muy viejas Que de otra manera no serían funcionales Por lo cual tampoco es para comerse mucho la cabeza Total, nos dan aquí un mogul y fiel Un ticket de invocación insólita De los más bajos Y aquí nos dan la recompensa de clasificación de visiones oscuras Que nos dan un emblema de visiones oscuras Blanco de julio del 2023 Materia oscura por 800 Para algo nos valdrá Quizás... Probablemente no Porque hasta 10.000 de materia oscura No puedes comprar nada que merezca la pena Con ella Y luego tenemos más ticket aquí De los malos De los... Probablemente menos malos Y... Super mogul y fiel por 5 Que no está mal Y el mogul y fiel Del 50% Suponemos que sea Aunque puede ser del 10% A todos Vale... Si seguimos recogiendo aquí Pues no nos quedan nada más que Los castillos estos Por 3 La bonificación de inicio de sesión Que son 10 por 20 Para que tú gastes la energía Y tengas con que reponerla Y la... Lightning Redentor de almas Y aquí la bonificación Que es... Fragmento de la esperis Bailarina sangrienta por 10 Que sea igual lo que podemos Invocar de nuevo Vale... Directamente nos vamos a invocaciones Nos vamos a tirar las 70 que tenemos Vamos a ver que tenemos de historia Vamos a ver si los llamamos cabrones o no Dependiendo de lo que nos den aquí En esta semanal Si te da menos de 2 Ya los puedes llamar cabrones Perfectamente Y a nosotros nos han dado muchas una Por cierto en la... Cuenta... Primera que teníamos La que probé en mi tube Vosantivo ayer Por casualidad Nos dieron también 1 Y fue la... Tercera empezando por lo último Último unidad Y se tuvo que transformar desde 3 estrellas No os digo más En fin... Aquí por lo menos nos dan unas 5 estrellas Eh... Así de primeras ¿No? No se convertirá Probablemente Y aquí vemos lo que nos van a dar Nos van a dar Puta mierda Y mierda pinchan un palo Todo seguido Vale... Casi que me estoy aburriendo un poco Por lo lento que va Así que le vamos a dar un poquito así Para que se dé un poquito de garbo ¿No? Que no tenemos todo el día Date garbo Le das a este y ahora empieza Por un casual a cambiarse todas ¿No? Venga a ver... Bueno... Ya tenemos nuestro primer NV Nos han dado un REG en Nueva Era Que... No se si teníamos REG en Nueva Era Esto es de cuando... Hicimos la historia esa de evento Que la tenemos ya disponible En el otro lado Así que nos han dado uno de momento Esta ya no va más deprisa Solo separan los que van a cambiar Y vamos a ver si los podemos llamar cabrones Que probablemente igual sí ¿No? Ahí esa es la que cambiará NV Bueno, tenemos dos Se lo han evitado de puta casualidad Que los llamemos cabrones de nuevo Aunque nos han dado una Sakura Nueva Era Que hay que ser cabrón para que te la den ¿Sabes? Porque... No es las que tenemos ya Pero seguro que no tenemos para subirlas a NV2 Y... No nos vale para nada Simplemente... ¿Quién Nueva Era hasta que nos saquemos El Super Maestro? Probablemente tampoco Vale, nos dan cartas de estas random Que no las quiere nadie para nada Nada más que para alimentar a las otras Y nos van a dar hasta 3 Joder, 3 NV nos han dado Que locura Pero mira que NV nos han dado Shinju Playera Anda, vete a tomar por el culo En el verano estamos Pero vamos Ya tengas que haber comido tú con patatas En el cóctel de piña Y coco Vale, y eso es lo que nos han dado Nos han dado 3 Pero nos han dado 2 NVs así Bastante cacas Como son la Sakura esta Y la Shinju Playera de los cojones A mucho que estemos en verano Este vamos a ver lo que tiene Si merece la pena su Super Maestro Fiel De momento su Maestro Fiel es Brillo Seductor Que es una habilidad de tiempo de espera Inicio del combate Se puede usar Está disponible en 5 turnos Se activa una vez cada una Sin importar las circunstancias del equipo Y reduce los parámetros 3 turnos De ataque, magia, defensa y espíritu Por un 85% Y un 180% oscuridad A todas las unidades Y la puede usar cualquiera Unidad de tipo instructor Que sea la que ellos les salga de los cojones Por lo cual suponemos Que este Raigen es un instructor Es de tipo instructor Es de tipo instructor 302 de ataque No es nada del otro mundo Para ser en base Y no sabemos Cómo funcionará Vamos a ver si nos da alguna pista Su Super Maestro Fiel Que es Una ropa De ataque 72% O sea, de ataque más 72 Defensa más 38 No creo que merezca la pena Ya viéndolas como las hay A 140 A 160 De ropas A mucho que con esto le dé algún plus No te vale nada más que para él Bueno, unidades de tipo instructor Que te da Que te da Llevar dos armas Ataque Más 100% Y Te habilita lo que es esta Habilidad Grandis Que te da un estallido límite mejorado Con daño añadido de 3000 Durante dos turnos Que no se puede eliminar Y además Pues esta bonificación De más 100% A llevar dos armas Eso además de los 72 No creo que sea ninguna virguería tampoco Aunque bueno Como hay un tope también Para los tantos porcientos Que pueden subir las unidades De poco te vale tener esto Si luego resulta que no vas a poder Aprovechar porque ya Lo has aprovechado con Sus respectivas habilidades Y ya no puedes subir más Total, no es nada del otro mundo Pero bueno, es relativamente nueva Desde que hicieron la La historia esa Que aquí la hicimos No se en que Episodio estará Pero podéis buscar hacia atrás Y allí la veréis Que era Linaje Oscuro creo Que se llamaba El evento ese que hicieron de historia Que ahora lo podéis jugar también En A ver, que no me quería yo enrollar Pero bueno, vamos a ir A ver donde lo podemos jugar Lo podemos jugar dentro de Vale, no me mares, anda Desterrados del EDEN Esto es lo que había la semana pasada A ver Aquí nada más estas ya tenemos que añadir O O coger estas y Y Porque vamos a unidades Fusión por lotes Vamos aquí a confirmar Y a ver cuántas bajamos De 1185 a 1108 No se en cuanto estamos En 1145 estábamos No me acuerdo ya Bueno, habrá quedado grabado Vale Quería ir a inicio Porque os quería explicar Donde lo podéis jugar Lo podéis jugar En los eventos de historia Que tenéis algunos Que podéis jugar Directamente Potenciación No en especial Creo que es No es el Linaje Oscuro Sería esta Tenemos Prueba del Alma La Cámara de la Magia Azul Para venir con Magos Azules Y que aprendan Magia Azul Y aquí tenemos El Retorno del Emperador Que es otro evento de historia Que hicieron Por lo cual tenemos de momento La Prueba del Alma Que es el que hubo desde el principio Que es para sacar Lo que es El equipamiento De las unidades Que no se pueden subir Nada más que a 5 estrellas Que son las que nos dan En un principio Cuando empiezas Y cuando empezabas La primera temporada Que solo había una temporada Luego tienes El Retorno del Emperador Que lo hicieron después De la segunda temporada Si no me equivoco La Cámara de la Magia Azul Que es para llevar A Magos Azules Dependiendo de ellos Por ejemplo Podemos llevar A Quina Glotona excéntrica A Quistis A Quistis Maga Azul de los Set O Aquina Gastronoma Son para hacerlas Para que ganen Habilidades de Magia Azul Vale Eso ya quedó explicado Aquí tenéis Lo que os decía El Linaje Oscuro Aquí es donde Nos daban la unidad Esa de Reign Que era una de las Que podías Tirar por ellas ¿No? Luego Aquí pues nada Vamos a Lo que tenemos Esta semana Que tenemos Nuevo Choque de Voluntades Nosotros no lo vamos a hacer Porque ya lo hemos hecho Algunos Y se tarda un rato Luego tenemos Desterrados del Edén Que es lo que tenemos La semana pasada Además de la unidad bélica Del Saptum La misión incumplida Y sigue habiendo Misiones diarias De celebración Del 7 de la Suerte Todo lo demás Ya lo teníamos Esta Si no tardáis mucho La hacéis Que os van dando Lápiz De estos Falsos De imitación O lápiz de imitación Que es los que te dan Por el aniversario Que con eso puedes Ir cogiendo cosas ¿No? Coger algunos NV's Y pocas cosas más Bueno, ya lo hemos visto Otras veces Vamos a hacer esto Ya que estamos aquí Y nos hemos puesto Aunque ya lo hemos hecho Varias veces Vale, aquí cogeríamos En el que tenemos A nuestra 2P O 2A Me parece que es 2B La nuestra Sí Es esta, ¿no? Está en 2B No, pero no es esta 2B En la que... O sí En la que más subía M55 No, me parece que no era en esta La tendríamos de tener En más de uno, ¿no? 2B 2B ¿Dónde estás? 2B No, pues se conoce Que los hemos cambiado Aquí este es, ¿no? Vale Y vamos con esta Solo 7.160 Si lleva a su maestro Y a su super maestro Hostia A ver, ¿por qué no lleva a su super maestro? Su super maestro lo lleva Y verdugo 2B también lo lleva ¿Por qué no lleva? ¿Por qué no lleva? ¿Por qué no lleva a su... 7.160? Bueno, se queda igual exactamente Pero bueno Vean que lo tiene que lo lleve, ¿no? Si no lo lleva a otro Que le haga más falta Vale Pues con esto Intentaríamos hacerla Probablemente la haríamos Tenemos que tirar con luz Esta tira con luz siempre O sea que esa la tendríamos cumplida Y tenemos que encadenar Y tenemos que encadenar más de 30 Eso ya según le parezca Al... Al que hizo esto A ver, si aquí hemos encadenado hasta 50 60 70 85 Vale Hemos encadenado hasta 85 Por lo cual ya tenemos la de luz y la de esa Y ahora tenemos que tirar un estallido límite Que tenemos que matar al bicho con un estallido límite Solo tenemos cargado Bueno, tenemos el de esta también Bueno Vamos a tirar el de Cleon, por ejemplo Aunque luego Pues lo tiene cargado así por otra vez Y no me mola a mí mucho Así lo matamos con un estallido límite Y luego ya le tiramos todo lo demás Y con eso tenemos cumplido lo que nos manda aquí Que son más de 30 Daño de luz Y el estallido límite Para matar al jefe Que es el Moguri este Vale O no O no vale Es igual Total Moneda bis por 20 nos dan Y la moneda de limitación esta por 700 cada vez que lo hacemos Luego además Dependiendo de las veces que lo hayas hecho De todas las disponibles que ha estado Si no te has olvidado de hacerlo ninguna vez Pues te van dando También otros logros ¿No? Vale Pues hemos hecho esto Vamos a probarlo Bueno El choque no lo vamos a hacer Hemos dicho Vamos a hacer el de la semana pasada Que es Desterrados del Edén Que también te da materia oscura Y que es una especie de Movida de visiones oscuras también Por lo que te dan No porque sea exactamente lo mismo Pero vamos Es una clara imitación de visiones oscuras Lo que pasa es que Te dan bonificaciones por Unidades específicas Como en este caso La de Final Fantasy 13 Y bueno No son muy complicados Tienes unos cuantos para hacer Evidentemente intentas hacerlos todos Y aquí pues dependiendo de lo que te diga el monstruo Pues tendrás que cambiar alguno ¿No? Si los llevas Que tiran por ejemplo Por ejemplo aquí rayo y agua Si los tienes especializados en rayo y agua Los dejas Y si no pues tendrás que cambiarlos Que remedio te quedará A ver Que tiren rayo No llevamos ninguno Y que tiren agua Llevamos un tanque mágico Que no va a tirar mucha agua En caso de que tire agua Esta creí yo Que tiraba agua Pero solo tira fuego Y oscuridad Creo Esta tira fuego también No sé si tenemos más No, no tenemos más hechos Vale, pues esto lo podríamos cambiar aquí Son buenas unidades Pero bueno Electro esta si tira Entonces vamos a buscar algo O si no Vamos a ver si la podemos matar con esta Que supongo que sí Lo que pasa es que igual en un turno no No, no sé Ya veremos Debería de sobrarnos ¿No? Porque con la dificultad que tiene Que estás empezando pues Te has de matarlo relativamente fácil Pero Ya sabes cómo funciona esto Mal Siempre Vale, aquí recargaríamos Aquí está Se tiraría Mamá Mamá cuádruple ¿No? Mamá cuádruple Aquí Una reducción de ataque Defensa de magia Espíritu Tira oscuridad Tira hielo Pero creo que tiene Electro también ¿No? Creo que no Electro no Creo que lo vayamos a matar ¿Qué nivel lo tenemos? A nivel 3 Bueno Vamos a tirar estos Electro Creí yo que tenía más chicha esto que Electro Bueno Vale A esta le podemos poner A ver Daño de fuego Daño de fuego Daño de hielo Le podemos poner Que antes sea oscuridad ¿Qué pasa? Que cambia todos los días A ver Aquí algunos Cambio de estado Añade elemento Este sea elemento oscuridad No es esta taña de elemento oscuridad O sea que tienes oscuridad Hielo Y fuego Pero no tienes agua Que yo creí que esta tiraba agua Pero no Tiene agua porque Le hemos puesto El esper de Que lleva agua Claro, el esper de agua Que es sirena Así que Pues nada Hacemos aquí Este Daño de fuego De las habilidades Y la magia Vamos a tirar esto Y le vamos a tirar El Crescendo por ejemplo Vale Esta también tiraría fuego Vamos a intentar tirarla después Suriken rojo También una reducción Y vamos a tirar la de todos los enemigos Porque la tenemos al nivel 4 Y el otro Me cago en todo Me cago en Dios Que lo ha tirado cuando no era Y vete a saber lo que ha tirado el otro Vale Tiraremos el Crescendo para adelante Y esta pues tiene cargada lo que es su reducción Reducción Y esta tiene cargada su reducción 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 No veis No matamos ni de 3 Que me estás contando Que me estás contando No me cuentes tu vida Que no No se lo cree nadie Bueno Estas Porque no pueden recargar A ver Vete tú a saber Que cojones Tenían estas puestas Increíble La última que jugamos con ellas Pues probablemente le ponemos siempre lo mismo A ver esto Contra máquinas Tenemos Antimáquinas Antimáquinas Veis Veis Si ahora ya no han tirado Bueno Antimáquinas El buffo a todos De ataque Defensa, magia, espíritu Y vamos a poner un autogázaro por si acaso Aunque no nos tenían que tocar Por lo que ha tirado la otra Brasil B No hay dos turnos Esto es de risa No ves Vale Recagamos Y nos tiramos Esto mismo Podemos tirar aquí Estarían dos límites Pero bueno aquí No tiran nada De nada De nada De nada De nada O sea no están tirando nada Tú le das tres turnos Aquí el primero O sea esto está Pues eso Como todos los días Jodido Yo lo he hecho en otra En otras cuentas En la otra cuenta que tengo Que la tengo en el móvil Y esto vamos Lo matabas con mirarlo Y esto nos ha costado tres turnos O sea está más del triple De lo normal Que tenía que estar Mira nos está dando Mayor daño en un turno B Y mayor combo B En fin Está mal de cojones Bueno vamos a hacer uno más Fuego y hielo Fuego y hielo tenemos todos Esta tira fuego Esta tira fuego Esta tira fuego Esta tira fuego Y además esta puede tirar hielo Esta creo que puede tirar hielo Esta tira hielo Esta tira hielo Esta tira hielo Vale Tiene que sobrar Lo grabamos Vale fuego y hielo Esto lo grabamos tal cual Esta tira El triple con su ruptura El triple con su ruptura Provisorio Esta le metemos la puntilla Y el valante Y el valante Y este va a tirar el cuadruple El triple con su ruptura Que era también la reducción Y hielo Le lleva un enemigo Le lleva un enemigo Le lleva un enemigo Le lleva un enemigo No se cual nos interesará más Probablemente esta Esta que tira hielo en vez de fuego Que también puede tirar fuego Que también puede tirar fuego Pero bueno Que tira hielo Esta Tenía la antimáquinas ¿No? Y el bufo Pues esto nos podía valer según estaba, ¿no? Antimáquinas No tenemos antimáquinas más, ¿no? Antimáquinas Vamos a hacer este Luego El bufo Vamos a dar Se lo da a todos, vamos Fuero rayo Encima que le haga eso también No es Este se tenía que haber muerto ya hace un rato No es ¿Qué resistes? Si estamos tirando fuego y hielo todo el rato ¿Qué resistes? No es Esto está mal, tío Como siempre, vamos No sé por qué nos extrañamos ya Si es que siempre está mal Son unidades de fuego todas Y le han tirado todas fuego Y mira lo que hemos hecho Mayor daño en un turno, B Número de ataques efectivos, A Y mayor combo, C O sea, no han hecho ningún combo En fin, muy mal Esto está jodidamente mal O sea, peor que nunca Bueno Lo vamos a dejar aquí Y nos vamos a ir a la historia Que ya es hora Vale, ¿Qué más teníamos aquí? Nada más, ¿no? Interés Esto era de la semana pasada El choque de voluntades es de esta Que no lo vamos a hacer Y no nos queda nada más Bueno, si nos quedan esas Que son para unidades Que nosotros no vamos a andar montando equipos Para hacer esto Unidad bélica del Sanctus Que sería para que te den aquí Un objeto, ¿no? Dificulta 200 Dicen ellos Que luego puede ser de 400, claro Aquí te darían el pañuelo de Hop Que otras veces tú le dabas aquí Y se veía lo que tenía el pañuelo de Hop Para si te merecía la pena Pero ahora ya Desde hace tiempo Pues no se ve No puedes tocar aquí Y ver lo que es el pañuelo El pañuelo de Hop Este de los cojones Vale Te dice que 200 Te da también Super Mowry Fiel por 10 Torre de Willonios Y algo de energía Vale Si no vamos a hacer Bueno, venga, bestia y máquina Cualquiera de los dos matas te vale A bestias o a máquinas Tira ataques físicos Usa refuerzo para aumentar sus parámetros Cuando su vitalidad cae por debajo de cierto nivel Y lluvia concentrada Un ataque que no se puede atraer Y que golpea un único objetivo Un turno después de haber usado Blanco o fijado Vigila la vitalidad de tu grupo Inflinco mucho daño a todos los miembros del grupo Así que asegúrate de aumentar su defensa y espíritu Preparate con reducciones de parámetros Y habilidades de mitigación de daño Pues eso Es de daño físico Así que tienes que llevar sobre todo Para cubrir daño físico Y luego para bajarle parámetros Que dice que se los sube también Y luego si llevas tanque mágico O sea tanque físico Porque este no es mágico Es de daño físico Según está diciendo Pues Hay algunos que el tanque físico Pues 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 aunque le des el Llamar la atención Pues no se los va a tirar a él Sino a que tenga fijado Es igual Esto si estuviera bien Se tiene que hacer tranquilamente Eh Que te voy a decir Con que tengas un 6000 O así 6000-7000 De ataque defensa O sea De ataque magia Te debería de valer Con un 6000-7000 Para hacértelo Si en realidad son una dificultad 200 Y luego pues Te llevas un support Y ya está Bueno Que no lo vamos a hacer tampoco Y luego aquí Pues también Esto que es Para la lightning Que nos han dado Pues un abrigo O lo que sea Vale Hemos acabado por esta semana De lo que hay nuevo Y Y vamos a Ya hemos Eso Vale Nos vamos al mundo Directamente Vale Nos habíamos quedado en Misidia Estamos entre Misidia Y la mente de Fina Que a veces Estamos en Misidia A veces en la mente de Fina ¿No? Cuando podíamos escondernos De los monstruos Y tal Pues Nos poníamos a Meternos en el libro Este mágico Que nos metía Sakura ¿No? Mientras se quedaba ella Mirando que no atacaron Nuestros cuerpos Y nos podíamos meter En la mente de Fina Y ahí al meternos En la mente de Fina Estábamos rememorando Sus recuerdos ¿No? De cuando la guerra Entre Gess y Aldore Vale Entre otras cosas De lo que nos hemos entregado En la mente de Fina Es que Fina era de Gess Y la llamaban El demonio de Gess Era una Uno de los atacantes Más poderosos De Gess Del ejército de Gess Vale Vamos a la torre de Emisiria Pisos bajos Habíamos hecho la torre de Emisiria Entrada Y después de la entrada Bueno, vamos a pisos bajos O sea, vamos a En plan metro Metro 2033 Allí A vivir en el metro ¿No? Porque ha habido aquí Una catástrofe nuclear Bueno, lo que sea Tenéis el libro Por ahí Si lo queréis En audiolibro Lo tenéis El metro este 2033 Lo tenéis en iVox Bueno No sé ¿Por qué digo yo esto? Si no me paga nadie Bueno Entramos a los pisos bajos A ver Tengo que completar la misión Daño de hielo Y tres estallidos límite Vale Vamos a llevar Yo que sé O a nadie Igual Venga, no vale Ahora está Por ejemplo Ya que estaba ahí Y nos vamos a coger nuestro equipo Que llevamos siempre Para estas cosas La historia Que está aquí al final del todo Tenemos que haber ido por el otro lado Vale Este sería el que tira nuestros estallidos límites Porque lo carga siempre Aquí tenemos al gélido Que está en nivel 13 Y han sacado una carta para el gélido Me enteré ayer en el S Si tú llegas a las invocaciones Tienes Me parece que son 20 20.000 lápiz Con 20.000 lápiz llegarías, ¿no? Y cuando llegas al final de esa invocación Bueno, no sé si enseñaroslo, ¿no? Porque tenemos que volver aquí Bueno Con esos 20.000 lápiz Si los tienes Puedes invocar En la primera y la segunda invocación Que son 3.000 y 4.000, creo No te garantizan ninguna NV Pero a partir de ese paso, sí Te garantizan Una NV, otra NV Y en la última Tres NV, ¿no? Por lo cual tendrías 5 NV por 20.000 lápiz Más Dos moguls del 50% Más la carta Que la puedes cambiar Por la del gélido, ¿no? Que te da 130 de ataque 130 de magia Y luego Planos te da 500 y 500 Más 80% 80% Me parece de físico y mágico Que te vale lo mismo para el gélido este Que para cualquier Unidad híbrida que tengas, ¿no? Como por ejemplo Esta Esta Elena La que va a dos manos Montada ¿No? Si tienes una de estas Pues te vendría muy bien esa carta La carta que es la carta Que viene para el gélido Para el gélido este Vale Dicho esto Ahí queda puesto Lo buscáis simplemente Ahí en las invocaciones Que van con lápiz Y en una de ellas Está esto Si no lo han quitado Claro, desde la semana pasada Esta Porque Desde ayer que lo hice yo Pues lo pueden haber cambiado Pero bueno Había esa y había otra Que te garantizan A partir de 4.000 lápiz Un NV En cada invocación que hagas Luego Me parece que de 4.000 Pasan a 5.000 Y puede caer a 6.000 Pero bueno, tienes esas dos No está mal para invocar Si no quieres nada De lo que te están dando Y de lo nuevo que sale esta semana Pues puedes invocar ahí Para gastar tus lápiz Vale Entramos aquí Estamos en la Torre de Hemicidia Estamos pasando por encima de los monstruos Para buscar un sitio En la Torre de Hemicidia Donde Estemos a salvo o no Y podemos volver a entrar En la mente de fina Vale, aquí nos decía Que daño de hielo Daño de hielo No deberíamos de tener problemas Porque este gélido Es daño de hielo Sobre todo lo que hace Vamos a tirarle No hace falta un triple Vamos a tirar una simple Porque no tiene casi IPM Es porque está en nivel 13 Vale Luego Estallidos límite por 3 Y el hielo por cuántas veces Era Por una Simplemente Daño de hielo a un enemigo Y 3 estallidos límite Vale Pues esto lo cargaríamos tal cual Aquí Le pondremos esta Que es la que tenga cargada Y esta Pues que se tire Yo que sé Luz y agua No tiene hielo No Luz o agua Tiene que ser Bueno Pues le tiramos este Normal Hay más esos Pues le tiramos dos de estos Y ya está Importante Primero estos No se a que lo van a matar Antes de tiempo Y tal Vale Pues ahora solo nos queda Ir cargando ahí Ya tenemos el de Rain Lo podemos tirar directamente Y entonces lo tenemos hecho Todo en el turno Este 2 Vale Recargamos otra vez Y aquí a Rain Pues que se tire su Estallido límite En vez del otro Y ya está Tenemos esto Y esto Y este que le pega así Tal cual El gélido Dentro de poco Nos enteraremos De la historia Del Del gélido El antiguo Supongo No puedo garantizar nada Pero probablemente Según están Transcurriendo las cosas Todavía no hemos llegado Al sitio Donde está La La armadura del gélido En la primera temporada Que no tardemos mucho En llegar Y a partir de allí Hay un misterio Y puede que nos lo solucionen Dentro de poco Porque nos han hablado De veritas el gélido En la También en En lo que es La estirpe oscura Esta O el linaje oscuro No nos han hablado Un poco del gélido antiguo Pero Todavía quedan cosas Que desvelar Del veritas el gélido Sobre todo Pues Lo que vamos a ver Luego más adelante Bueno Que repetimos Con esto ya tendríamos Más que hecha Lo que es Lo que nos pide Y vamos a seguir Si podemos Rapidito Para hacer La máxima historia Que podamos Como no me he fijado Que hora era Cuando he empezado A hacer esto Pues no sé lo que llevamos Pero seguro que llevamos Ya más de media hora Porque es que siempre pasa Entre pitos y flautas Siempre estamos media hora Hasta que podemos llegar A la historia Solo con ver Lo nuevo que hay Aunque nada más Hagamos lo que son Las invocaciones Y poco más Que nos dan De una semana Para otra Vale decir Que pues eso Que esa cuenta La que tengo Desde hace años Y años Pues sigue en el nivel 183 Y cada vez que eso Hoy si Luego lo miraré Por la noche Quizás A ver si Lo puedes actualizar Pues tendrás que buscarla Si la tienen No la nueva versión Si la tienen Yo que sé Pues ahí en En alguna tienda De app Porque simplemente Lo otro No funciona O sea Ya en el En el Tío Evox John En la versión 5.0 De Android Ya no te funciona O sea No te dejan bajarte La tienda No te dejan Bajarte Solo lo básico Para que puedas funcionar Pero con una tienda Alternativa Lo bueno que tiene Mi Tío Evox Que compré Es que tenía Dos tiendas ¿No? Cuando lo hicieron Lo hicieron pensando En que pudieras usar La de Play Store Pero que Que tuviera la suya propia ¿No? En este caso La que La suya propia Pues sigue funcionando ¿No? La suya propia Es la de No me acuerdo ahora Como se llama Aptoide Creo que es Bueno Aquí no sé No sé Que cojones Temos que hacer Trepitos y flautas Daño de oscuridad Y Tres veces magia A ver Daño de oscuridad Este tira oscuridad Pero yo que sé Si Una cosa tan gansa No te vale Para farmear Todavía el de la semana pasada Si eso No Porque se habrá acabado esta Claro Si duraba 15 Pues se habrá acabado esta 15 días Porque era del anterior Porque lo que tuvimos De la nueva Eso era Lo de Final Fantasy 3 El evento este Bueno vale Tres de oscuridad Tres magias Creo No sé Que estallidos límites O sea que no sé A ver Joder Todos los días así A ver Daño de oscuridad A un enemigo Y tres magias Oscuridad a un enemigo Se lo hace esta Porque va a tirar su Vaya hombre Es el que no tiene oscuridad Daño físico De oscuridad Vale Esta en teoría Depende del que sea Es de oscuridad Filo del abismo Daño A un enemigo Aumenta el ataque Y el daño del usuario Y rellena su guerra De él Que en este caso No sé si Bueno Este no sé si Tiene oscuridad A ver Héroe triple Tiene fuego solo Este va fuego Fuego y algo de viento Vale No nos vale Claro lo cambiamos Pero este si Ah el half Nuestro si tiene oscuridad Vale No hay elemento oscuridad Nada Oscuridad Aquí le ponemos la sombra Y ya son tres veces magia Luego ya lo tenemos Oscuridad Tres veces magia Este que tiene magia También Más magia todavía Y más magia todavía Y Mira este Tiene también oscuridad El gélido Anda Qué curioso No solo va A A hielo Sino a oscuridad También Vale Vale Tiramos oscuridad Por aquí también Y este Tiene su estallón Y mi Tiene Venga Aquí Ja Este no sé si tira oscuridad O tira Pues como no pone nada Hay Hay otro Sephiroth Que sí Que se llama Espada de otra cosa Y ese sí Te tira oscuridad Te dice que es daño de oscuridad Vamos Básicamente Este no sabemos si será O si no será Bueno Repetimos así tal cual El gélido Que le dé un ataque Así tal cual Yo no sé Pero parece que lleva Como un puñal Este gélido Igual es su arma Preferida Porque yo no le veo Que sean espadas Ni espadas grandes Parece un puñal Lo que lleva aquí En esta mano No parece un puñal Bueno Lo que sea Qué mano da Seguimos tirando Ya lo hemos hecho todo A ver si le quedaron A este PM Ya para todas Probablemente no O sí Puede ser Sí, sí le llegan Vale Perfecto Pues eso Vamos a ver Si se les ha ocurrido Algo más Para acabarnos de contar La historia del gélido Es algo que yo estoy esperando Pero vamos Si no te hagas Ninguna ilusión Al respecto ¿No ves? Aquí parece que lleva Una lanza ¿No? Y una espada Pero según está Así puesto Solo se le ve ahí Que le sale algo de la mano Como si fuera un puñal ¿No? Y en cambio En esa otra Pues se le ve lanza Y tal Bueno Es igual Lo que sea Porque no tiene Por qué tener coherencia Ninguna Porque esta gente No la tiene Entonces no tiene Por qué tener coherencia Ninguna Como han hecho El piselar Para ver Luego lo que tira Y lo que no tira Y las armas que lleva Y no sé qué Lo que sea Bueno Total Que llegamos a los pisos superiores Tenemos que usar Magia negra Y eso es fácil ¿No? Y ningún Vale Esta Creo que tira No Pero esta tira Con vitalidad Aunque es oscura También No sé si tiene Alguna magia De oscuridad O son Habilidades Vale Como este Sí que tiene Daño de oscuridad Además de nuestro Hub También tiene daño De oscuridad Bueno Nos hace falta Nada más que eso Pero sí A ver Esta tiene oscuridad Arcano triple Cielo negro Daño de oscuridad A todos los enemigos Y reduce su resistencia A la oscuridad Venga Que sobre Que sobre oscuridad Aquí Por todos los lados A la oscuridad No a ver La luna A oscuridad Condenaos todos Bueno O nada Con esta Vemos así Tal cual Pim pam pam El otro Claro Es que es nivel 14 Tengo que subirlo Por lo menos Sacarle su estallido límite O sea No su estallido límite Su maestro Su maestro fiel Y subirlo a 101 Por lo menos ¿No? Que pega Ahí un salto importante Pero bueno Como lo estamos utilizando Para esto Y esto sí que los usamos Pues bueno Por lo menos A ver esta Ahora Tiene alguna Para Pero es la vitalidad Solo Drenaje Consume 12% Bueno Estas son gratis Y pues Tienas hasta 3 veces Así que Perfecto Solo Solo Tira 151 millones De cada ataque básico Este gélido Y solo un hit O un golpe Vale Esta es como es 0 Como mucho Que se te muera De haber gastado Toda la vitalidad Pero que puedes tirar Por cero Vamos Está gratis Siempre que tengas vitalidad Y cuando no Pues de los 3 Coges uno Que le robas vitalidad Al que se lo tiras Y ya está Esta es pein Pein oscura O algo así Esta tiene Una buena Bueno Una buena Ya las hay de 150 160 140 Y ya me parece Que da 80 o 90 Su armadura Y es solo para Féminas Y claro Tienen que poder Llevar armadura Porque es armadura Lo que lleva No hay ropa Ni túnica Ni hostias Bueno Total Que llegamos A la torre de miseria Guardián helado Hemos entrado Por lo que es la entrada Hemos llegado A los pisos bajos ¿No? Hemos entrado por sótano Hemos llegado Hasta los pisos intermedios Que es ahí Entre el quinto y el sexto ¿No? Y luego a los pisos superiores Ya que son arriba De la torre Y ahora vamos A lo que es el guardián helado Que este debe estar En la guardilla De lo que es el edificio Bueno Pues ahí vamos Derreta al titán De hielo Con un L Vale Solo tenemos que cargar un L Este lo carga todo el rato Pues no tenemos que hacer Nada más ¿No? Solo eso Titán de hielo Con un L Que es el jefe Del final Menos mal que no ha dicho A un titán del hielo Con un L Y luego solo hay uno Y tal y cual Bueno Pues ahí seguimos Eh... Sí, venga 9k total Después de gastar 600 megas de datos En... Toda la semana Fugeman orla Eso Eso es una minucia Para lo que Nos estás cobrando Todos los días Bueno Total Recargamos aquí Como lo que tenemos que Espera A ver No sea que esto tenga trampa No Uno de cuatro Vale El guardián gélido Vale Venga Repetir El hub ya lo teníamos A NV1 Por lo menos O sea que Luego A ver si no se me olvide Lo miro Este es chulo Este es un Piselard Del que salía En Final Fantasy X Uno de los que invocaba El Seymour El primero que invoca Ánima Se llamaba El Lo que es el El eón O el Espero El En esos casos Los llamaban Los llamaban Neones Creo En Final Fantasy Creo que los llamaban Neones Vale Este debe ser El guardián de hielo ¿No? Titán de hielo Vale Suponemos que es esto A lo que se refería Vale Con un estallón Y te venga Vale 10.000 millones Venga Fuera Toma por culo Siguiente Total Que todavía no hemos hecho Nada de historias Tantos callos Como putas Aquí vamos No hice ni uno Ni entre los combates Que a veces le da por hablar ¿No? Se ponen habladores Pues no Ahora Se parece que están Muy concentrados Bueno Me voy a pinchar Un palo Gelido llega A 15 Yo creo que Si yo me suena Que teníamos Al 18 A este De la última vez En fin Vale Por fin Vamos a que a la historia Llega Sakura andando Están los otros En torno A lo que es La enciclopedia De Salvat Esta Que es la mente De Fina La han guardado En la enciclopedia Porque es un Ademonio Importante Del imperio De Gess ¿No? Por eso la han guardado Allí En la enciclopedia Esta Y Llega aquí Se para Sakura Mirando No sabemos A dónde Porque Para mí Que van a tener Estrabismo Todos estos Porque Parece que se están Mirando Y tal Y Sakura Está mirando Para ir a tomar Por culo Para un lado Y los otros Para el otro La Fina Y el Laswell Están mirando Para el frente A la cámara Los otros dos De perfil Bueno En fin Ellos sabrán Por qué están así En esta reunión Tan extraña Y coge la palabra Rain Y le dice Sakura Así interrogado ¿Qué pasa con la barrera? Y entonces Sakura Como no es Como es normal ¿No? En estos casos Pues le responde Y le dice Ya está en marcha Ahora será imposible Que esos monstruos Nos sigan Hasta la cima De la torre Puesto la barrera mágica Que bueno Barrera mágica Tenía antes también Cuando entramos La primera vez Luego que si no Podía poner la barrera mágica Luego que si sí Luego que si La td de transportación Bueno Total Que nos han estado aquí Mareando un rato Para que al final Siga Sakura diciendo En fin Fina ¿Estás preparada? Para que entremos En tu mente Y dice Fina Sí Vamos a por ello No puedo enfrentarme A los hijos lamentados Sin poder utilizar Bien mi magia Y le dice Rain ¿Te quedas otra vez Aquí Sakura? Aquí Interrogado Y Sakura Pues igual Hasta le responde algo ¿No? No le hace oídos sordos Y le dice Alguna cosa ¿No? Que también podía decirle Anda No te voy a contestar Chavo Porque eres tonto Y como Me has hecho una pregunta Improcedente Pues yo No te contesto No te pego un pescozón Pero no te contesto Simplemente Total Que en este caso La pregunta le parece Que es lo suficientemente Interesante Para contestarla Y Sakura le dice Supongo que querréis Que alguien vigile Vuestros cuerpos En caso de que suceda Lo peor Nos están dando otra vez La morga Con la mierda Los cuerpos De repente Sakura Que estaba mirando Para un lado Se pone a mirar A Fina De frente ¿No? A los ojos Negros Eso de viuda negra Que tiene Y dice En fin Fina Te voy a pedir Que pienses de nuevo En aquella guerra De hace 700 años Luego haré magia Nos meteremos en el libro Y allí Dentro del libro Estará lo que es tu mente Tú te puedes meter también Sí No hay problema No hay problema Pero Ten cuidado No te encuentres contigo misma Que puede haber ahí Una catástrofe Interdimensional Bueno Esto no lo dice Pero bueno Nos lo inventamos nosotros Porque no Que es menos que Que eso Una historia tan pobre Total ¿Qué sigue diciendo Sakura? Así en plan maestro Explicando ¿No? Todos iréis al mundo De la mente de Fina Y actuaréis dentro de su mente También Fina La oscura viuda negra ¿No? Lo que estamos entendiendo ¿No? A ver si ahora Se juntan las dos finas Ahí Menuda catástrofe ¿Eh? Se puede preparar aquí La hostia Bueno Qué interesante Dice Sakura Las cosas que hagáis Podrán estimular A la otra Fina Ayudando A que vuelva La otra Fina Suponemos que se están refiriendo A la Fina La Blanca Fina del cristal Que salía en el cristal Blanco en pelotas Esa Fina ¿No? Fina la Blanca La de La Luz Usupor Vale Total Que dice Rain Entendido Sakura Nos hemos dado Por enterados Total Que empieza a dar vueltas El libro ¿No? Hace sus cosas mágicas Y dice Fina Antes de que Los absorba Todos el libro Bueno Pues entonces Vámonos Cuento con vosotros Venga Aquí Todos a la fiesta Total Se abre el libro Una luz Blanca Cegadora Y acaban aquí Saliéndonos un mapa Que sale aquí Un cacho De un icono Que pase una montaña Y dice Mente de Fina Orilla del río Nosotros Tocamos aquí Descargamos aquí Lo que nos pide esto Total no nos hemos descargado Más que 600 megas Como todas las semanas Si nos deja Que eso está por ver Porque ya lo habíamos dado dos veces Y se había quedado ahí pillado Y nada Llegamos aquí Y de repente Estamos en la mente de Fina Que es así Un poco No sé Como si estuvieran Al lado de un río Y El agua Pero todo imaginado ¿No? Así como con esa bruma Onírica Que suele pasar En estos casos ¿No? De mágicos Y dice Las vuel Parece que hemos llegado De una pieza Y no nos hemos quedado Por ahí En ningún margen Ni nada De eso Ni en un pie de página Ni nada Total Que dice Jake Podemos olvidar Todo lo demás Y hablar claro Empiezo yo ¿Dónde demonios Esta paladilla? Todo muy interrogado Claro Como hace Jake Que es pirata Pirata y príncipe A la vez ¿No? Y sigue diciendo No es la primera vez Que veo un sitio Así en nuestro mundo No sé No sé Porque Que tiene esto de extraño ¿No? Quitando la bruma Esa onírica Que tiene Vamos Así que lo impregna Todo Total Que dice Defina Paladilla No es parte De vuestro mundo Pertenecía A un mundo Completamente distinto Ya nos estamos Enterando De algo De donde está Paladilla Y que es Paladilla Que no tiene que ver Paladilla Paladilla No tiene que ver No tiene que ver Con lápiz No 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 te vas a pensar Tú que es lo mismo No No es que esté Escondida ahí No es un universo Paralelo Que uno puede entrar Pues ya veremos Por unas puertas Interdimensionales Y cosas de estas Bueno Cosa de magia Total Que dice Claro Seguro Tiene que tratarse De eso Normal Y además añade Pero entonces Que hacen Fina Los seis juramentados Y los demás En nuestro mundo Y Como han venido Para aquí Si no es el mismo mundo Que han venido Volando Y Han venido En Plan Ánima Espiritual O Que ha pasado Que es lo que ha pasado aquí Dice Fina Puede Que lo descubráis Muy pronto Las respuestas Están todas En mis recuerdos Así que No tengáis miedo En lugar Ahí A la hurga En la mente mía Total Y de fina Espero Que no os moleste Que vuelva a desaparecer Y dicen todos No, no Tú lo que tengas que hacer Tú a tu rollo No veían Y le contestan La otra se teletransporta No sabemos Donde se ha ido Ni nada Si es que ha quedado Con la otra fina O algo Y dice Bueno Pues ya Bueno Lo que sea Cosas que pasan Dice Vamos Centrémonos En encontrar a fina Venga A la otra fina Ah vamos Y son todos Corriendo para adelante Sale el choco Pollo amarillo Grande Con el tío encima Le sale el conectando Ahí De las Tres Pelos Tres plumas De plumero Amarillas Que tiene en el culo Y Parece que se va tirando Un pedo con estela ¿No? El conectando este Y ya llegamos Lo que es aquí A la mente de fina Orilla del río De vuelta De vuelta A la mente de fina Claro Se supone Total Que aquí no tenemos Que usar magia Y que ningún aliado Quede cabo Vale Va a partir sin compañero En un principio ¿No? Porque para qué Bueno Ya no sé ni lo que era No magia No magia Ningún cabo Vale No magia Ningún cabo Bueno Usamos magia Mira tú Que más me dará a mí Teniendo donde elegir Total Que le damos aquí Al auto ¿No? Y si le damos Al auto Pues Todos Ataque básico Que no es magia Podría ser Pero no Es ataque normal Que no sabemos Exactamente Lo que sea Un ataque normal Porque Como hay magias Y cosas De estas raras Pues nada Le damos aquí Al auto Y ya está Incluso le podemos dejar Hasta el auto Puesto De todo ¿Para qué? No tenemos que hacer Nada más que eso Ahora venga Llegamos allá Al 3 A unos dragones Aquí pero pequeños Dragones en miniatura Que tienen alas Y rabo de Rabo de serpiente O lagartija Y luego aquí Por lo que son Dos osos De estos De los de la mente De fina De los de toda la vida Ya sabes De los que tenga Ya en mente Evidentemente Bueno Total Que misión superada No sé si dirán Algo más O tendremos que pasar Aquí otros 5 6 peleas Seguidas Aquí esperando A que se tire el pedo Y conectando Lo que es el El este Y nos salga aquí El papel pintado este Imitación terciopel azul Que es lo que sale Cuando acaba esto ¿No? Bueno Aquí ha subido El limit brush Lo que es veritas El gélido Y ya está Todo aquí Los Hemos ganado Hasta 30 lápiz Así Por la cara Ya ves tú 30 lápiz Nos han dado Que bestias Cada día son más generosos Sí señor Porque ahora Como tenemos que ir cogiendo Tiendas de lona Y tal Que es lo eso O sea En vez de darnos 50 Que nos dan normalmente Pues ahora nos dan 30 Tío Su puta madre 30 lápiz Toda una misión de esta Para que nos den 30 lápiz A mí jodas Que tíos Más Enrollados Sí señor Unos tíos Generosos Donde los haya Total Que no sé qué cojones Temos que hacer Así que lo que tendré Que mirar Se me va al santo Al cielo Fijándome En las cosas Estas Del mundo De los 30 lápiz Me había quedado En shock Bueno 30 lápiz Tenemos aquí A ver Que son Por daño de fuego Un enemigo Y por 3 estallidos Límite Daño de fuego Un enemigo Venga Ala Piro más Más Daño de fuego Un enemigo Este vamos a poner magia Este vamos a poner magia También Es que si la sombra De la mala sombra Este evidentemente El estallido Límite Y este pues yo que sé Porque como tiene tan pocos Pemes Si tuviera algo aquí Que se pudiera tirar Así de barato No Pero que va 170 180 150 Juego de hecho Nada Nada Venga Tú sigue Piñón fijo Total Daño de fuego Un estallido Límite Ya está Vale Pues igual Para el siguiente Porque aquí no dicen nada No Están concentrados Están concentrados En los lobitos Monstruos que le salen aquí Sí señor Como debe ser No sea que luego tengamos Un disgusto O algo Bueno Pues nada No van a decir nada Hasta dentro de 5 o 6 Por lo cual Nos tragamos aquí Otras 5 o 6 Peleitas Y Acabamos con el S Porque esto es más lento Que el caballo El malo Encima Da tiempo por lápiz Y todas las Desastres Estos Adiós y por haber Vas a hacer la historia Y resulta que No hay mucha historia Que hacer Porque son casi todo Peleas vanas Peleas vanas Y estúpidas Sin sentido común Bueno Ya estamos en el 4-4 Además es que son 4 4 peleas Para que te den 30 lápiz Tío 4 peleas Madre mía 4 peleas Para 30 lápiz Bueno Pues nada A ver Chocobo Tío encima Pero deconectando Terciopelo Papel pintado Terciopelo azul Peleitas el gélido 15 No nivel Brush Y Ya vamos a ver La mente fina Orilla del río Delta De vuelta Arboleda Delta De vuelta Arboleda Delta Vale Hielo A un enemigo Y 3 magias Hielo 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 Y 3 magias Vale A ver si me acuerdo Vale El geo Que le tire Que le tire Hielo 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 Lo que es Hielo Hielo Y 3 magias ¿No? 1 2 3 magias Más hielo Más un estallido Límite Este de gratis Y ya está Joder Serán otros 4 Madre mía Madre mía Vale Tú tira algo también Venga La puede tirar hasta hielo Mira tú Que risa Híbrido Un enemigo De hielo Y luz Vale Este es el El daño De hielo Y luz Que andamos buscando Cuando cogimos a esta Aunque teníamos el gélido Bueno Total Pin Pam pum En fin Bueno Pues nada Repetí Sigue haciendo 154 millones Este ¿Veis? Ahí con el puñal Va a ser la lanza Que la tiene ahí metida Por detrás de la pierna En fin Más dragontines De estos Pequeñines ¿Veis? Aquí con la cola De serpiente Rectilar Dos manitas Esto tiene más sentido Que los dragones Normales ¿Veis? Que no son tan espectaculares Porque tienen Cuatro extremidades De hecho Tienen Cinco Cinco extremidades Pero lo han solucionado En vez de hacer seis Que no hay ninguno Que tenga seis extremidades Ningún Animal Sea por Bueno Insectos Algunos sí Tienen más Pero Todos los demás No tienen Si no son insectos No tienen Por lo cual Sería más lógico Un dragón Un dragón Con cuatro Extremidades Poniendo que Esa quinta Extremidad Que le están sacando Es la de la cola Que sí que la tienen Algunos animales Bueno Total Que tenemos que usar Magia negra Eso es nada Porque la usamos siempre ¿No? Y completar la misión Total no va a llevar Nadie Porque luego se nos va a olvidar Pedirle Amistad Que van a estar Toda la amistad Hasta arriba ¿No? Y bueno Pues nada Seguimos aquí Lo típico ¿No? Que es Unos Unos osos Unos dragoncitos Unos Yo que sé Unos leopardos No sé Lo normal En todos casos Aquí Unos troll Que cojones Es esto Y sobre todo A quien cojones Le importa Y poco más Así Hasta cuatro veces Por eso Y estamos en el Dos Madre mía Me está aburriendo Hasta yo Macho Madre mía Pero claro Esto yo Lo que no puedo hacer Es editarlo Porque si no Vamos Me tiro aquí La vida Para editar yo esto En mi Ridículo Y poco potentes Ordenadores Que lo tengo que hacer Todo Vía Y Y Para Meter Y subirle ahí Tres gigas De eso Pues Menuda tela ¿No? Así que no Es posible Pero si no Vamos Lo suyo Era grabar la historia Cuando llegas a la historia Grabar la historia Y te pasabas De Pasabas De las Peleas Estas Porque son Un coñazo Un coñazo Porque duran 5 y 6 Por 4 6 por 4 Son 24 Peleas De estas Aunque Tarde 20 Segundos En cada una Como mucho Nos tarda Ni 5 Tampoco Pero bueno Es la hostia Tío Aquí el tiempo Perdido Que tienes Vale He leído El 16 Se ha quedado Todavía Va a llevar Alguna De esas Misiones No Es que Encima Mira 3 4 5 Pueden Pueden ser Hasta 6 Por cada Mierda De estas 4 Menos Y ningún 4 Menos Joder 4 Menos Por tocar Los cojones Si fuera 5 Menos Pero 4 Menos Ya tienes Que andar Quitando Uno Tío Y luego Tienes Que andar Buscando Anda Vete A tomar Por culo De verdad Que sí Vete A la Mierda Ah ¿Qué más? Joder Encima Tres pitos Y flautas Una descarguita Un chocobito Tirando pedos Desconectando Puntos Suspensivos Puntos Suspensivos Quiere decir Continuará Lo que es el pedo Y tal Durante años Y qué más Temos que hacer Además del grupo De 4 Ah Que no nos dejamos Que nos pegaran Claro Lógico Esa es la idea Yo No me quiero dejar Nunca Pero claro Hay veces Que no puede ser Total Nos han dado Un hueso Un cacho Piedra Una cosa Brillante Y ya está Todo muy buenas Cosas No veis Ahí No sé Para qué no metes Eso en un cofre No sé quién Se lo va a robar Tío No me jodas Esa puta mierda No la quiere nadie Para qué la tienes Que meter En un cofre Y encima Con llave Que se abre Cuando matas A los bichos Si eso No se lo quiere Llevar nadie Te lo llevas Porque no te queda Más remedio Ya Sabes Que eso no quieras Por obligación Pero vamos Por ganas Se lo dejaba yo aquí Todo tirado En En lo que es aquí La El desierto Medionírico Este Todas esas mierdas Que nos dan Bueno En fin Así es la vida Y esto es el rol Total Pollo amarillo Grande Tío encima Corriendo Pelor de plumero El cenero superado 100 lápiz Lo que tú digas 16% Ja Anda que A este ritmo Va a sacar pronto Los maestros fieles Madre mía Vale Conectando otra vez Bueno Algo de historia Al fin Vale Lo vamos a dejar aquí Nada más que eso Mira este parece Parece el oscuro ¿No? Se parece al gelio Pero yo creo que es la Ah no Es el terrestre Anda la hostia Todos aquí Se han juntado Que tío 6 por lo menos 7 juramenta Pues hay 6 por lo menos aquí Dice Berita Es el terrestre Tú Y se referirá Reyn ¿No? Dice Reyn Ah claro El día que vivimos aquí Nos enfrentamos A Berita es el terrestre ¿No? Y yo tampoco Casi ni me acuerdo ¿No? Porque hace ya Esto fue hace meses Hace un mes por lo menos Nos fuimos de vacaciones Y todo Ya ves Acordar ¿Te acuerdas tú? Que tienes mucha memoria Ahí en la armadura Esa Con esos cuernos largos Pero los demás Pues quién se va a acordar Ya Total ¿Qué dice Berita es el terrestre? Estoy interrogado Preparados para zanjar el asunto Y luego viene por detrás Lo que es El Berita es el celestial Con el cuerno de unicornio De la armadura ¿No? Que yo dije Joder Qué cuerno Es más raro Que llevará Y claro Es que se quiere parecer A un unicornio Aunque luego lleva alas Con plumas Tío Alas como las compresas Pero con plumas Total ¿Qué dice Berita es el luminoso? Basta Berita es el terrestre Hace un momento Estabas preocupado por ello Si ahora te quieres pegar Y Rain dice Preocupado Por nosotros Y entonces Se pega a media vuelta Este Lo que es el luminoso este Del cuerno de unicornio Y mira al Abuel Yo no sé Le habla a Rain Y le habla a Rain Pero le mira al Abuel No sé Lo que te digo yo Estrabismo Estrabismo Tiene entonces estrabismo En este juego, macho Porque tú mira Le estás mirando al Abuel Que el otro está aquí Tienes que mirar así De Perpendicular Hombre Que sí Que si no Esto no es creíble Tío Es que te saca del juego Bueno Total Aquí dice Berita es el luminoso Mirando al Abuel Pero hablando a Rain Habéis desaparecido De repente Berita es el terrestre Estaba temblando De arriba a abajo Y Berita es el terrestre Dice Que cabrón este Me ha metido ahí Ahora en un compromiso Parezco yo aquí La madre Teresa Ahora No me jodas Qué cabrón Bueno A ver qué le digo Digo No sé de qué habla Berita es el luminoso No estaba temblando Por nadie Lo que pasa es que Hace un poco de frío Aquí al lado del río Total Que viene aquí andando Otro Que este es el del agua Que parece un rey medieval Con la armadura esa Y la capa Que le llega hasta los pies Eso sí Toda Blindá ¿No? Por lo menos de Estilo ¿Cómo se llaman? Las corazas estas Las corazas estas Corazosas Bueno Esas finas Las de Mirril Bueno Pues eso Es una de Mirril azul Que le llega hasta los pies Total Que Para más inventar Dice Berita es el marino ¿Cómo que no? ¿Quién se ha llevado Las manos a la cabeza Llorando Porque toda la culpa es suya? Y Berita es el terrestre Dice Qué cabrones Tío Pero qué mala gente Tío ¿Por qué hablaré yo Con estos cabrones? Si siempre luego Mandan sacando Aquí los trapos sucios Pareciendo yo aquí El mindundi Del grupo Hombre No me jodas Total Que le responde Tú también Berita es el marino Entonces Es El que piensa así Con tres puntos suspensivos Lo que es el Nicol este Que es también del agua Que le está mirando A lo que es El Berita del agua Por la perspectiva Mientras que Rain Resulta que Le está mirando No sé Está mirando para allí A lo lejos En el río A ver que ve Lo mismo que el Agüel Pero Lo único que al Agüel Pues le molesta Lo que es Nicol Que está en medio Dice Joder no sé Tendría que andar así Tendría que andar Moviendo la cabeza De un lado a otro A ver si Si quería ver Lo que es el horizonte Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Total Que coge la palabra Nicol Y dice ¿Quién? Y Berita es el marino Vuelve a ir a ver si Vuelve a coger la palabra Para decir Ah Perdón No me he presentado No nos habíamos visto Antes ¿Verdad? Total Que el Agüel le dice Nicol Quítate el medio Coño Que no me deja ver el río No No le dice eso Le dice Nicol Y Nicol le dice Simplemente Y así que no tiene sentido Que dirija, mira, contra Veritas el marino Y aquí llega por detrás Lo que es ya después de toda esta charla Inútil, que no valió para nada Lo que es el Veritas Con cuernos también Pero más abiertos que el otro que los tiene más cerrados Unos son más estilo cabra La del terrestre es más estilo cabra Y la otra es más estilo vacano La del oscuro Y dice Veritas el tenebroso Basta de charla, la lucha final contra Jesús Está a punto de empezar Y nos la vamos a perder Con tanta cháchara Total, que se quita Veritas el terrestre Para que se acerque más Lo que es Reyn a Veritas el oscuro O Veritas el tenebroso Y Reyn le dice Veritas el tenebroso Puntos suspensivos Pausa dramática Veritas el tenebroso Seguro que quieres que participemos en la batalla final Es lo que le dice Reyn Y Veritas el tenebroso le dice ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Unidos a nosotros? Y además Veritas el tenebroso le dice Reyn Pausa dramática Reyn Tengo la sensación De que no eres un total desconocido para mí Total Sigue diciendo Veritas el tenebroso Es muy raro No tengo ninguna duda De que es la primera vez que nos vemos Pero igualmente O sea Le dice esto No sé De que me está hablando Así como haciéndose el loco Y Veritas el tenebroso Que no es tonto Y dice No es nada Olvídalo Total Que se acerca más A lo que es a Reyn Veritas este el tenebroso Y le dice Escucha Reyn El ejército de Jez Es muy poderoso No te alejes de mí Ni te quedes rezagado No vayamos a tener Algún disgusto Y además añade ¿Crees que puedes hacerlo? Y le dice Claro Y por supuesto Que puedo hacerlo No puede hacerlo Si se hasta contara Hasta cuatro Mira Uno Dos Otra vez dos Y cuatro Ya está Total Que aquí ya llegaremos A lo que es A la mente fina A la zona de combate Y entraremos directamente A la mente fina Zona de combate Zeta Significa zona De combate Avance Cosa que podrían hacer Más a menudo Sobre todo Cuando le ponen ahí La biblia En el rótulo Del personaje Por ejemplo Pues hasta aquí hemos llegado Espero que lo hayas pasado bien Hemos regresado por fin De vacaciones Antes incluso Lo que teníamos pensado Porque no sabíamos Si íbamos a venir Ahora Hoy vamos a dejarlo Ya para septiembre Y Le damos aquí Inicio Nos despedimos Como Dios manda Y Como Dios manda Es deciros que Nos vemos en el siguiente Si queréis Así que Nos vemos en el siguiente Porque si queréis No No Nos vemos en el siguiente